Yo empecé acá en Irlanda Buscando trabajo Dije, bueno, voy a buscar Algo relacionado con la música Pero si no se da con la música Voy a trabajar de lo que venga Y nada, por suerte apenas empecé a buscar trabajo Salieron oportunidades De profesor de música Tocando casamientos En bandas de casamientos Recepciones como pianista Y al mismo tiempo apenas llegué también Yo sabía que estaba esta posibilidad De hacer el permiso para tocar en la calle Y también había mandado el permiso Apenas llegué Que bueno, que eso tarda un tiempo Entonces en ese tiempo yo estaba Medio desesperado buscando cosas Y por suerte aparecieron Por suerte al mes ya estaba trabajando En una escuela de música Sin saber casi leer el idioma Estaba tocando una banda de casamientos Y bueno, y varias otras opciones También que iba haciendo Algunos bares Algunos casamientos Como tocando en la recepción el piano Y bueno, y también apenas me dieron El permiso Empecé en la calle Yo siempre Traté de tocar música argentina Cuando estaba en la calle Pero quizás no subía nada Subía una historia capaz O algo así Hace dos años Cuando llegué recién Tenía un video Que había pasado lo mismo Esto de que sentó mucha gente Lo subí a TikTok Y se viralizó un poco Bastante Y dejé ahí Y nunca más subí Y nada Cuando iba viajando para Argentina A visitar Les mostraba a mis amigos Y la última vez Se volvían locos Y les decían Che, ¿por qué no subís esto a las redes? Está muy bueno O sea Les sorprendió un montón Y para mí era algo re normal Porque O sea, era algo que pasaba Cada tanto de que Bueno, estás tocando música argentina Y se junta gente Acá El bus que se le dice Que es la música callejera Está Está Muy Como Como muy visitado Hasta Gente viaja de otros países Para ver a los que A los artistas callejeros Entonces Como hay un cierto nivel Mucha gente ya va A las calles Esperando escuchar buena música Y Y nada Eso pasa Entonces Uno dice Bueno ¿Qué puedo hacer diferente A también eso? Como que Está bueno buscarle una vuelta De no hacer lo mismo que hacen todos Entonces Empecé con eso De la cumbia Del cuarteto Del rock nacional Obviamente también canto A veces canciones en inglés Lo usé también para aprender el idioma Y Y me sirvió mucho Pero lo que más me gusta Es tocar música argentina